Bueno, básicamente yo creo que el día de hoy he tomado la decisión de no continuar más para postularme para el Comité Ejecutivo de la Federación. Yo creo que ya he cumplido un ciclo y la verdad es que esto ayudaría a que las aguas estén más normales. Ya el Comité Ejecutivo y la Linafa en los próximos días estaría indicando quiénes serían las personas que pueden postularse por parte de Linafa a un Comité Ejecutivo. Y yo creo que con esto cerraríamos un capítulo. Yo creo que a través de este tiempo he tratado de hacer las cosas mejores y creo que he puesto mi granito de arena en la Federación Constitucionales de Fútbol, sobre todo en el proyecto Gol. Y yo creo que con esto por lo menos alcancé los logros que quería alcanzar en su momento. Gracias a don Eduardo Líquez en algún momento me dio la oportunidad para poder realizar esto. Pero creo que hasta aquí yo creo que ya es la fecha adecuada para no seguir más en un Comité Ejecutivo. Terminaré mi periodo como me corresponde en el mes de agosto, pero no seguiré más postulándome para una federación.